VOLARÁS Tu estrella fugaz Y dos alas te saldrán En el corazón El arco iris debes tocar Toda su magia te inundará El polvo de hadas te ayuda a soñar y a volar Sueña hasta alcanzar Tu estrella fugaz Y dos alas te saldrán En el corazón VOLARÁS Ve a lo más alto que puedas subir Que la esperanza te haga latir Sueña hasta alcanzar Tu estrella fugaz Y dos alas te saldrán VOLARÁS En cualquier lugar Hallarás tu hogar Hallarás tu hogar A tus alas desplegar VOLARÁS 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 VOLARÁS